Creo que ha sido un fracaso para el 2019 el gran paro nacional anunciado, ni aún con todo el aliento que nos pudo dar las luchas de América del Sur levantándose por último Colombia programado con un paro para el 21, ni aún así se fortaleció la oposición para sacar en los hechos concretos ese gran paro nacional que urge hoy más que nunca, porque usted mira al partido nacional, sigue como que aquí no pasa nada, diciendo que van a hacer una gran revolución, el gran cinismo con que salen los cachurecos, dada la ausencia de la oposición, ellos se sobresalen en este momento. Yo creo que la oposición debe de trabajar en ese gran paro nacional, es urgente, es una urgencia que no se puede postergar, acordar ese gran paro nacional que le devuelva la esperanza al pueblo, pero ni los políticos ni siquiera llevan a cabo este paro nacional para transparentar la democracia, porque si están pensando en ir a próximos procesos electorales bajo las normas establecidas, conformándose con la repartición de los organismos electorales que le han dado una participación a libre, eso no es suficiente garantía para ir a un proceso electoral. Ahí mira los cachurecos que salen ellos confiados en que van a seguir gobernando acá. Ahora, ¿esto no será posible si no hay una verdadera articulación sin la participación de otros sectores como las centrales obreras y todos los movimientos sociales y populares? Es que, que nosotros sepamos, los políticos jamás han llevado a cabo un paro, esto es obra del movimiento popular, es el movimiento popular, lastimosamente, los mismos que usted mira de políticos ahora son los que eran parte del movimiento popular y esa es la falencia que tenemos en este momento para poder articular el gran paro nacional. Yo creo que debemos apostarle con todas las fuerzas a la, a esta organización que con mucha voluntad dirige el compañero Carlos H. Reyes, Berta Oliva, los otros compañeros que es convergencia contra el continuismo, debemos apostarle y darle todo el respaldo para que bajo la dirección de convergencia contra el continuismo se pueda realizar el paro porque los políticos solo son amenazas, nunca llevaron el paro a cabo, solo fueron amenazas, dijeron que cuando salieron la condena de Tony Hernández iban a salir con el paro, que esperáramos la sentencia, hoy ya va a salir más bien la condena en enero y todavía no se ha llevado a cabo el paro. Así es que no nos esperancemos a la oposición política porque los políticos jamás han llevado a cabo un paro nacional, ha sido obra del movimiento popular, de los trabajadores, eso sí han hecho paros en la historia, pero no los políticos. ¿Pero el papel de las centrales obreras y del mismo Frente Nacional de Resistencia Popular, abogado? Bueno, es que el Frente Nacional de Resistencia Popular ya no existe, del Frente Nacional existen las siglas. Lastimosamente el Frente Nacional de Resistencia Popular se comió a esa gran organización que se llamaba la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular en la cual formaba parte Copa, formaba parte el Bloque Popular y muchas organizaciones. Hoy se está haciendo el experimento con convergencia contra el continuismo y me parece que debemos apostarle a una organización como esta, pero no a los políticos. Los políticos solo saben ver hacia el futuro, ir a procesos electorales, pero no luchar. Entonces ese es el problema que tenemos. Yo creo que el Frente no lo podemos reactivar, eso es falso, no podemos hacer nada ya con el Frente porque son los mismos que hoy son candidatos que son parte del Frente. Entonces debemos apostarle a una organización del movimiento popular, a una organización popular como convergencia contra el continuismo.